Todos tenemos un niño interior que sufre mucho y que necesita de nuestra compañía. Te invito para que lo descubras, para que abrazes tu niño, desde la fe, la esperanza y el amor incondicional. Ha llegado el momento de hacer una síntesis de lo que han sido nuestros anteriores encuentros y la formación que hemos recibido hasta ahora. Creo que hemos tenido unas palabras clave que nos han acompañado durante estas semanas, durante estos meses, para reencontrarnos con nuestra historia personal y sobre todo darnos cuenta de la manera como Dios interviene en nuestras vidas. Nos dedicábamos en un primer lugar a lo que se refiere al sentido, el sentido de la vida y saber encontrar sentido para continuar. Y después del sentido fuimos también adentrándonos un poco más en nuestras propias historias para ver que en nosotros hay un drama afectivo, cuando amamos, cuando nos cuesta amar, cuando sentimos la necesidad del amor, experiencia que la misma Sagrada Escritura traduce muy bien. Y luego fuimos todavía andando más para hablar de las pruebas de la vida y del dolor humano, el sufrimiento que de múltiples formas atañe a nosotros, a nuestra vida cotidiana, pero sobre todo desde una clave de fe también a nuestra vida espiritual. Luego decíamos que tenemos que darnos unos permisos, permisos para poder soltar cosas, permisos para dejar atrás lo que ya no necesitamos, permisos para adquirir nuevas decisiones y saber que en nuestra vida se necesita asumir con responsabilidad y con altura cualquier situación por compleja que sea. Y por último, en la semana pasada ya estábamos hablando de lo que son los apegos, los apegos emocionales, los apegos afectivos y la manera como podemos cuestionarlos también desde un buen acompañamiento espiritual. Quiero invitarlos, invitarlas para que tratemos de recoger todo esto reflexionado en estas semanas a través de un último tema que va a cerrar como esta serie de reflexiones y es abrazar el niño interior. Todos tenemos dentro un niño interior. Todos tenemos recuerdos de nuestra historia y de nuestra infancia y sabemos que ellos, esos recuerdos, de algún modo como que nos siguen predeterminando, de algún modo nos siguen condicionando. Pero existe la libertad también desde la Sagrada Escritura y la libertad que nos hace comprender que hemos nacido no para estar sujetos a nuestros fracasos, a los miedos de nuestra vida, a los sentimientos de culpa y a las situaciones más duras, sino que tenemos una oportunidad también de levantarnos y de seguir adelante. Hoy vamos a hablar de eso, del niño interior. Porque el niño interior nos hace remitirnos al hecho de que cada persona lleva una serie de historias, de recuerdos grabados de todas las vivencias desde el nacimiento e incluso antes desde la concepción en el seno de nuestra madre. El niño interior guarda todas las impresiones que nos han afectado. Es aquel que tiene una serie de mensajes de todo aquello que nos dijeron, las frases que tuvimos desde nuestra infancia, todo aquello que se nos exigió como responsabilidad, lo que nos fue agobiando a nosotros en el día a día y sobre todo aquellas necesidades que estaban ahí presentes, pero no siempre fueron satisfechas. El amor que recibimos o el amor que dejamos de recibir, esos recuerdos entrañables, todo eso que está allí guardado en ti y que hoy resulta como un arsenal importante para tu vida presente, pero que también de alguna manera nos pasa factura. ¿Por qué? Hay cosas que suceden en este presente que no sabemos explicarnos. De repente podemos tener reacciones inapropiadas para afrontar las circunstancias de la vida. Cuando un hombre, una mujer actúan con agresividad, con violencia o con mucho llanto porque también se desesperan por las situaciones que están viviendo. Cuando de pronto queremos estar aislados de todo y de todos, cuando en algún momento estamos invadidos por la culpa, por el dolor y no sabemos cómo gestionarlos, es probable que se refiera a eso, a esa parte tuya que necesite encuentro, reconciliación y es nuestro niño interior. El tema de hoy es este, es abrazar el niño interior, la niña interior que podemos llevar dentro y que de alguna manera sigue haciéndonos reclamos. Va a ser la síntesis de lo que hemos hablado en estas semanas como un punto final porque el niño interior también vive herido. Así como ha recibido un amor, un cariño de parte de nuestros padres, también es un niño interior necesitado, muchas veces solo, muchas veces falto de amor. El niño interior puede estar asustado y se refiere también a los aprendizajes que hemos tenido que hacen que nuestro presente en ocasiones no sea tan feliz como quisiéramos. Hace que en la actualidad sintamos como disconformidad con la vida, que las cosas no funcionan como esperaríamos. Ese niño interior está marcado por una especie de vergüenza tóxica. Es como algo que le hace decir no soy adecuado, no soy suficiente, como que hay algo malo en mí. Un niño expresa la furia de un padre, de una madre, en sentido negativo. También un niño puede expresar al presente mucho amor, puede expresar relaciones afectivas adecuadas, sanas y que son bastante funcionales. Pero sobre todo es aquella parte disfuncional en la que quisiera que le prestáramos muchísima atención porque es lo que de alguna manera se vuelve un obstáculo y una amenaza para nuestras relaciones presentes, para nuestra salud emocional y también para nuestra vida espiritual, para las distintas formas de nuestra vida religiosa. A veces tenemos grabados comentarios crueles, golpes que recibimos de nuestros padres, la actitud de desconfianza, las palabras que nos hirieron, todos aquellos mensajes negativos que se vuelven como un guión dentro de nosotros. Son amenazas permanentes a nuestro niño interior y ese niño interior va creciendo herido, lastimado y de alguna manera es la recopilación de todo lo que ha sido su vida. Por eso el presente se hace mucho más complicado, por eso tomar decisiones para un hombre o una mujer con un niño interior herido le va a provocar que formar un hogar, elegir una vocación, tomar una carrera, estudiar algo, buscar más a Dios, consagrarse en la vida religiosa o hacer cualquier proyecto en su vida, siempre va a provocar una serie de obstáculos y de inconvenientes. Esa experiencia de un niño interior herido lo que hace es provocar un yo falso. Si nos remitimos a la psicología, se habla de ese niño que dentro de nosotros está triste, está aislado o está culpabilizado. Es un niño interior que ha sido herido y que también comienza a herir. Por aquella parte en la que te sentiste lastimado, pues tú también puedes comenzar a lastimar a otras personas. Surge de aquí como un ego crítico, una parte interior nuestra que nos va demandando demasiado, que a veces nos lleva a formar pataletas, a llamar la atención, a buscar que nos consideren siempre, a que nos pongan al centro, a que nos atiendan, a que tengan detalles con nosotros. Cuando eso no está, muchas veces reaccionamos desde nuestro niño interior. ¿Y el niño interior qué hace? Pues llama la atención, grita, se desespera, busca que alguien lo tenga en cuenta, busca ser visto. En fin, una serie de necesidades que van surgiendo hoy al presente. Es muy curioso que la Sagrada Escritura también habla de la niñez y también habla de la infancia. Quizá no hable como tal con esa expresión de niño interior, pero yo sé que todos hemos oído algunos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús recibe unos niños, unos niños se acercan a Jesús, se los presentan a Él y Jesús lo que hace es bendecirlos, con ellos tiene una relación empática, de mucho respeto, de mucha cercanía y de algún modo Jesús está viendo en esos niños el reflejo de la inocencia, el reflejo de la santidad más genuina. Por eso utiliza esa expresión de que de los que son como ellos es el reino de los cielos. Hay que hacerse pequeño como un niño. Lo contrario sería querer envanecerse, de querer ser siempre grande para imponerse sobre otros. De aquí nos estamos lanzando a una experiencia muy bonita que en la espiritualidad católica se conoce como la infancia espiritual. Grandes santos hablan de la infancia espiritual. Cómo recuperar ese niño perdido, esa niña perdida. Pero no el niño que hace pataletas, que llora por todo, que quiere ser visto, sino sobre todo ese niño que sabe dormirse en los brazos de su madre, de su padre. Ese niño que sabe aferrarse de la mano de quien le da confianza, que lo sostiene. Ese niño que sabe a dónde pertenece y cuál es ese lugar seguro, ese entorno protector que lo va levantando y que lo va guiando por la vida. Vamos a acercarnos, no como tal al Evangelio, si no quisiera proponerles más bien que leamos un pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, tomado del capítulo 13, versículos 11 y siguientes. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, abandoné las niñerías. Ahora vemos como enigmas en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco a medias. Entonces conoceré también como soy conocido. Ahora nos quedan la fe, la esperanza, el amor. Estas tres. La más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El contexto en el que nos habla el apóstol es precisamente de ese tema central del que la Sagrada Escritura nos ubica a nosotros en el más grande misterio por el cual Jesús viene en la humanidad y es el amor. Si ustedes van a unos pasajes, unos versículos atrás, nos va a decir cómo el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, no es egoísta, no busca el mal. Todo lo soporta, todo lo aguanta, espera sin límites, disculpa sin límites. Curiosamente es el mismo pasaje que se utiliza para la celebración de un matrimonio. Es el pasaje con el que se motiva a unos esposos para que asoman ese valor de la unión conyugal. Pero también es un pasaje que refiere nuestra propia vocación, las elecciones diarias. Cómo podemos escoger cosas y elegir en la vida si no es a través del amor. Cuando hacemos cosas sin amor estamos desganados, sin sentido, todo nos resulta fuerte, pesado, odioso. Pero cuando se hace por amor uno puede aceptar la enfermedad incluso, puede aceptar los fracasos, incluso las traiciones, los dolores más fuertes. El amor es una clave esencial que grandes hombres y mujeres lo han entendido y han sabido encarnarlo en sus vidas. No tanto con teoría, sino con la práctica de saber amar, incluso en experiencias más fuertes de desamor. Hoy nos está haciendo referencia a este pasaje a la circunstancia infantil, a la experiencia más pequeña en la que nosotros nos pudimos encontrar. Ser como niños y hablar como niños, pensar como niños y razonar como niños. El niño tiene unas necesidades muy concretas de la edad en la que se encuentra. Imagínense ustedes un niño de cuatro o cinco años. Hay muchas cosas que no las entiende racionalmente y que no se las podemos explicar solamente con ideas intelectuales. A un niño no se le puede explicar una teoría de la separación, una teoría psicológica de los apegos. No se le puede explicar cosas que para él no resultan todavía inteligibles como para nosotros ya en una fase adulta. ¿Qué es lo que espera un niño? Cuidado, seguridad, amor, confianza, protección, cercanía y muchas necesidades que surgen desde nuestra más tierna infancia. Pero cuando al niño no se le da esto sino que se le da una actitud de rechazo, de desplazamiento, cuando no se le da la valía que corresponde, cuando la relación con sus padres es ambigua porque un día se le dice que se le quiere pero otro día se le rechaza, otro día nos distanciamos de él. Ese niño va a crecer con un sentimiento de verse inadecuado, inseguro, incapaz y en cualquier momento van a seguir surgiendo esos sentimientos y esas sensaciones del no amor, del no sentirse valioso, del no sentirse importante para alguien. De eso se trata precisamente este tema hoy y es cómo abrazar al niño interior. Si tu niño interior está herido, pues necesitas abrazarlo. Abrazar al niño interior es irnos detrás de él y es recuperarlo. Pero el niño a veces está tan adolorido que no es suficiente abrazarlo. se necesita un reconocimiento, se necesita ver en qué punto se encuentra. A veces podemos imaginar un niño como en una esquina que no ha recibido un dulce, un regalo, en un balcón, en una puerta, esperando a su papá y a su mamá porque no han llegado para ser tenido en cuenta y para verse acompañado. Necesitamos entonces darle al niño interior aquello que necesita. Apoyo, cariño, protección, explicarle las cosas y ayudarlo también a desculpabilizarse por las situaciones del pasado. Hay niños que se sintieron muy mal porque sus padres se separaron, porque vivían pobreza, porque sucedió algo desafortunado en la casa y empezaron a guardar como ese sentimiento allí de culpa porque hicieron algo que tal vez para los adultos resultaba escandaloso y les dijeron frases absurdas, frases de rechazo y de maltrato que se fueron grabando no solo en la mente sino también en el corazón, no solo en los recuerdos sino en esa experiencia emocional que con el tiempo los hizo sentirse también inadecuados. Pues hoy yo creo que es el momento para visualizar nuestro niño, nuestra niña interior. Cuando experimentamos por ejemplo la soledad, la soledad infantil es de lo que más ataca al ser humano. Hay muchas personas que se quejan de sentirse solas, y llegan a un diálogo psicológico o a un acompañamiento espiritual o se encuentran con un terapeuta y tarde que temprano sale como esa palabra me siento solo, me siento sola. La experiencia de la soledad cuando no es vivida positivamente, cuando es una soledad inadecuada, lo único que hace es aclarar a flote nuestro niño interior. Muchos niños tuvieron que crecer sin la presencia sobre todo emocional de sus padres. Pueda que hayamos tenido físicamente a nuestro papá, a nuestra mamá, pero emocionalmente resultaron ausentes, no estaban siempre para nosotros. No porque no quisieran nuestros padres, sino muchas veces porque no podían hacerlo, no podían estar allí para nosotros. Es el drama de la soledad infantil. Para el niño o la niña siempre fue muy importante que se le reconociera especialmente en cosas hacia afuera, en cosas externas como en el colegio, como en la escuela, como en relación a sus amigos, por ejemplo, al momento de graduarse, al momento de recibir una condecoración, de hacer una presentación. Estos momentos requerían una presencia de papá o de mamá, pero si uno estuviera, ese niño va a crecer pensando que no había alguien para él, que siempre había alguien para sus compañeritos, para otras personas menos, para él o para ella. Cuando también tenían que llamarnos la atención o corregirnos en el colegio que llamaran a nuestros padres, hay papás que tampoco asistían a recibir esos llamados de atención. Es como un niño o una niña que empiezan a sentirse invisibles, como que no cuento en mi familia ni siquiera para que tengan que corregirme o castigarme o llamarme la atención. Eso es solamente un ejemplo de tantos detalles que se van acumulando para crecer en ese sentimiento de soledad infantil. La soledad que puede experimentar una persona hoy al presente de algún modo puede ser también la misma soledad del niño o la niña que no se sintieron como tal acompañados. Pero yo te invito hoy a que hagas un ejercicio de visualización. A que te des cuenta dónde está tu niño o tu niña. ¿Por qué estás sufriendo tu niño o tu niña? Muchas veces tú lloras pero detrás de ti lo que está generando llanto es un niño que hace mucho tiempo está llorando. Muchas veces sufres y no sabes por qué. Quizás ese sufrimiento es el sufrimiento de una niña o de un niño de lo que viviste antes porque alguien te maltrató, te agredió, abusó de ti, se burló de ti, no te tuvo en cuenta y es como una acumulación de sufrimientos que para un niño son tan importantes que los va sosteniendo allí durante toda su vida. El ejercicio que puedes hacer es visualizarte dónde estás, cómo estás, con quién estás, quién está acompañándote hoy. Qué bueno que pudieras tomar una hoja blanca en este momento en tu casa, en tu sitio de trabajo, allí donde te encuentras. Te voy a invitar a que elijas la mano que es menos activa para ti y llamaríamos la mano no dominante. Normalmente, muchas personas escriben siempre con la derecha, pues vas a hacer un ejercicio con la mano izquierda y con la mano izquierda vas a tratar de conectarte con tu niño interior en esa hoja en blanco. Elige una edad, la que quieras, piensa entre los 0 y los 5, 7 años más o menos, puede ser 4, o 6, en fin. Y una vez que elijas la edad, trata de hacer una silueta en ese papel. Trata de pintarte a ti misma o a ti mismo. No te preocupes si salen solo garabatos, si el dibujo queda desproporcional. Lo vas a hacer con la mano no dominante porque es precisamente la que refiere de nosotros ese niño, esa niña, en su mayor simplicidad. Cuando hacíamos simplemente garabatos si éramos felices, tal vez hoy nos condicionamos de que alguien nos va a decir que no quedó bonito, que no está artísticamente bien hecho, etc. Dejémonos entregar en la libertad que tiene especialmente un niño. Haz esa silueta un momento y trata de recoger allí en esos trazos lo que tú eras a esa edad. Después, te voy a proponer tres preguntas muy sencillas y vas a volver con tu mano dominante, la derecha o quien es zurdo con la mano izquierda y vas a escribir la primera pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y luego, con la mano no dominante vas a poner la respuesta. Tu niño te va a arrojar muchas respuestas que son importantes del cómo te sientes. En segundo lugar, cambias de mano y vas a hacer otra pregunta. ¿Qué necesitas? Cambias de mano y vas a responder con la mano no dominante. ¿Qué necesitas? Y la tercera pregunta con la mano dominante es ¿Qué quieres que haga por ti? Y luego, cambiamos de mano y también la respondemos. Si se dan cuenta, son tres preguntas importantes, pero tal vez sobre todo a las respuestas tenemos que prestarle mucha atención. Las tres preguntas se refieren al adulto que está en este momento, a la persona que me está escuchando. Tú como adulto, a tus 20, a tus 40, a tus 60 años, le vas a preguntar a tu niño. Por eso, utilizas tu mano dominante. Esas tres cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Y qué quieres que haga por ti? Pero lo más importante es que con la mano no dominante, ¿quién está respondiendo? ¿El niño o la niña interior? Van a salir trazos, quizá no precisos, como los de un niño y no pasa nada. Dejemos que salga en libertad y que se exprese. Te vas a dar cuenta que tiene mucho que decir tu niña o tu niño. Algunas cosas que tal vez no sabías, que te molestan, que te cuesta aceptar, pero que son reales y que están también allí presentes. Esa es una buena forma y muy sencilla para que puedas contactar a tu niño interior, a la niña que hay dentro de ti. Date cuenta que esto te está llevando a que descubras una niña o un niño interior que sufre mucho. Sufre mucho porque cuando se detiene el desarrollo del niño, cuando a veces nos quedamos solamente en nuestra zona infantil, se pueden reprimir los sentimientos. una persona puede estar llena de rabia y de dolor siendo ya grande, pero de fondo, como decía antes, es un niño o una niña que no se siente acogido ni aceptado. Una persona que llega adulta enojada y enfadada con la vida, le pasa eso porque quizá es la rabia de un niño solo, triste, que fue reprimido, que fue obligado a hacer ciertas cosas que no quería hacer. Ese niño contaminará de alguna manera así sea inconsciente el comportamiento de la persona adulta. Muchas veces no eres tú la persona que actúa como actúas. Muchas veces es tu niño o tu niña que te sabotea. Y eso sucede en las relaciones interpersonales, un hombre o una mujer casada, cuando a veces no responde a la altura de su matrimonio, de su relación. Un hombre o una mujer consagrados en la vida religiosa o sacerdotal o simplemente que se dedican a una carrera, a un estudio, a una profesión, etc. Cuando no actúan de manera adecuada, sino que sus actuaciones son infantiles. Hemos escuchado esa expresión, ¿verdad? Cuando se dice a alguien grande es que es muy infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona está contaminada por su niño o por su niña. Contaminados porque esos niños o niñas que van por dentro no tienen límites. ¿Y qué es lo que hacen? Actuar desproporcionalmente, llamando la atención, gritando, llorando, aislándose, agrediendo, con actitudes antisociales, etc. Pero detrás de todo ello el dolor de un niño. Muchas veces no se casan dos personas grandes, su cuerpo es grande, pero internamente son dos niños. Internamente son personas que han estado también en una situación de inmadurez y que no han sabido afrontar la vida como corresponde. Podemos reaccionar con mucha intensidad ante circunstancias que a veces nos desbordan, que nos dan mucho miedo, que nos pueden volver personas agresivas. Pero, como decíamos antes, es también la sensación de un niño o de una niña que tiene demasiada furia. La furia de un papá que lo agredió. La furia de una mamá enojada con la vida, en su soledad, en sus duelos, en sus fracasos, que se le transmiten también a ese niño o a esa niña y hace que sigamos en esos círculos que parece que no se terminan de romper. Ese niño y esa niña sufren sobre todo porque no se sienten amados. Es bueno que le pongas un límite a tu niño. Yo quiero darte hoy ese consejo. Vas a empezar a decirle a tu niño y a tu niña que te hace pataletas muchas veces. Niño, se sienta ahí y me obedece. Niña, por favor, se pone en su sitio y me hace caso. Fíjense que eso ya es una corrección y es un llamado de atención. Puede resultar fuerte. Pero yo quiero preguntarles ¿cómo corregimos a un niño y a una niña? Solo hay una manera correcta de hacerlo y es dándole amor. Cuando se le da a un niño o a una niña amor incondicional, ellos te van a obedecer, nos van a hacer caso, nos van a escuchar. Pero si les exigimos y si les planteamos cosas en manera agresiva, tal vez nos obedecen por miedo o por rabia, pero de fondo el sentimiento interior persiste de verse inadecuados, de sentirse transgredidos, etc. Qué bueno recuperar nuestra niña y nuestro niño interior desde un amor incondicional. Que te puedas tomar tu niña en serio, tu niño en serio. Que te des permiso de que salga tu niño libre. ¿Cómo sale? Cuando hay juego, cuando hay espontaneidad, cuando hay creatividad. Un niño o una niña nunca deja de soñar, siempre piensa en grande. Y cuando eso sale en ti, en lo que estás viviendo ahora, es algo hermoso. En cambio, cuando sale de ti esa parte contaminada, lo que hace es que te lastima a ti y también lastima todo lo que te rodea. Esas necesidades de afecto, de compañía, de seguridad, son básicas para que nuestro niño se sienta más libre, se sienta más auténtico. Dado que ese niño quiere eso, quiere ser libre, es bueno que tú le des la oportunidad de expresarse. Deja a tu niño hablar, porque a veces no hemos dejado al niño hablar. Hay niños o niñas que no se les permitió expresar el dolor, expresar sus opiniones, decir, su sentir en lo que estaban viviendo en su momento, se veían como menos, como que no estaban a la altura o que otras personas siempre lo hacían mejor. Eso genera mucha inseguridad y nos crea una falsa personalidad. Nuestro niño quiere ser libre. ¿Cómo es un niño libre? El que explora, el que juega, el que sale, el que es creativo, el que se permite en la vida algunas cosas y sabe también poner límites. Un niño libre es aquel que puede crear, que puede jugar, que puede hacer demasiadas cosas. Todos tenemos ese niño libre, muchas veces reprimido y a veces escondido. Hay cosas que nosotros hacemos que nos resultan tontas o hasta ridículas a través del arte, de la danza, a través de la música, de la pintura, etc. Qué bueno poder contactar aquella fase nuestra más creativa, que deje salir el niño o la niña que hay en ti, que puedas un día irte a un parque, correr, saltar. A veces estamos jóvenes, quizá con una mentalidad muy anciana, a veces estamos con una edad en la que podemos hacer muchas cosas, pero nos ponemos demasiado limitantes. Concluimos este tema del niño interior dándonos cuenta que está esperando por cada uno de nosotros. Ese niño interior quiere ser sanado y quiere ser abrazado. Tú tienes hoy un compromiso de abrazar a tu niña o a tu niño. Te tienes que poner ya en camino hacia él porque te está esperando hace mucho. Quizá sigue llorando, quizá sigue triste, sigue aislado, no sabe qué hacer, se encuentra muy asustado, pues vamos a ir a recuperarlo. Una clave espiritual la que hoy escuchamos en la Sagrada Escritura en este pasaje a los Corintios. Quiero retomar ese último versículo 13 del capítulo 13. Ahora nos quedan la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. La más grande de todas es el amor. Comencemos con la fe. La fe nos hace darnos cuenta que tenemos que creer más, creer más en la propia historia, creer más en el niño, creer más en lo que nos sucedió. Sí nos pasó a nosotros y no sucede nada. No podemos seguir afectados por ello. Yo tengo que creer que sí se puede superar y que sí se puede transformar nuestra historia, aunque haya sido de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Eso que te pasó no tiene la última palabra. Debes creer de que alguien te ha dado la vida. debes creer de que hay una promesa porque la fe se apoya en una promesa y es la promesa de la salvación, la promesa de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando te das permiso de creer, dejas de calcular tanto, de racionalizar todo y das un voto de confianza sobre tu niño y sobre tu historia. Comienzas a verte valioso, significativo porque Dios cree en ti para que creas también en ti mismo, en ti misma. En segundo lugar, saber la esperanza, saber esperar. Saber esperar para nuestro proceso de transformación en Dios. Esto no se logra de un día para otro. Tú no te vas a reconciliar en una semana o en un mes. Hay que despertar procesos que es muy distinto de llegar a desafiar a Dios y a las circunstancias de que vamos a cambiar todo simplemente con una varita mágica o en un instante. La esperanza requiere una sabiduría. Se necesita saber esperar y saber esperar sobre todo de aquellas cosas que nos han costado más, que nos han generado más frustración o desencanto. La esperanza de que el niño puede crecer, de que el niño puede sentirse fuerte. Un día tendrás que dejar de ser niño cuando ese niño te contamina y te toxifica. Pero no podemos dejar de ser niños en la infancia espiritual y en el reconocimiento de Dios en nosotros que nos quiere con sentimientos profundos de un niño libre, de un niño genuino y auténtico. Saber esperar y darse permiso de crecer. Y por último, el amor. Definitivamente la manera en la que se va a sanar mejor nuestro niño y nuestra niña es amándolos, amándolos incondicionalmente. Deja de ponerle condiciones a tu niño o a tu niña. Deja de esperar que te haga esto o aquello para quererlo o quererla más. Desde ahora tú puedes acogerte más en tu infancia y en tus necesidades desde cuando estabas pequeño, desde cuando tuviste a tu papá o a tu mamá. Desde el amor incondicional vamos a ayudar al niño a sentirse amado, a sentirse valioso, a sentirse importante, que él también cuenta que él tiene un lugar en nuestra familia y que es acogido con totalidad en la relación con Dios que es un padre. Quiero cerrar precisamente con eso este primer ciclo, esta serie de reflexiones, el amor paternal de Dios. Nos ha acompañado durante esta reflexión la imagen de San José. Y San José sostiene al niño de la mano, lo sostiene fuerte. La relación con Dios se cura también a través de esa confianza plena del niño que sabe aferrarse a la mano del padre, sentir la cercanía de la paternidad. Muchos de nuestros dolores y de nuestras quejas es porque no hemos sentido un padre y una madre que nos abracen fuerte, que nos sostengan fuerte, que nos hagan sentir la confianza de que hemos recibido un amor incondicional. El amor incondicional de Dios cura y el niño interior se cura con una infancia espiritual profunda, real, arrojarnos a los brazos de Dios, sentirnos como niños protegidos en él, pero también como adultos asumiendo nuestro día a día con realismo, con coraje y sabiendo que el Señor sigue a nuestro lado. Que nuestro niño interior, nuestra niña interior crezca de la mano del padre, sostenidos en creer más, esperar más y amar más. ¡Gracias! ¡Gracias!